Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Sindicato Nacional de la Industria de la Aviación Logística y con eso la República de Panamá formamos parte de FENATIA y nos solidarizamos con la lucha que llevan a cabo los compañeros de CIPANAT por un salario justo, un salario digno para que la empresa valore el trabajo que hacen los trabajadores de COPA a nivel internacional y nacional podemos señalar que la empresa en estos últimos años ha acumulado riquezas que no ha distribuido con los trabajadores que son quienes realmente hacen que la empresa acumule esta riqueza nos solidarizamos con la lucha de los compañeros de CIPANAT y estaremos en todo momento apoyándolos en las acciones de protesta y si de darse la huelga estaremos solidarizándonos con ellos en la huelga que desarrolla en el 22 de octubre Compañeros y compañeras del sector de la aviación mi nombre es Cristóbal Sousa Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Aeroportuarios el día de hoy nos solidarizamos con los compañeros de CIPANAT miembros de la Federación y le hacemos un llamado a COPA a que en su momento presente las cláusulas económicas que tienen mayor impacto en los afiliados a CIPANAT si bien es cierto todo el pueblo panameño es testigo de que el monopolio en la aviación en Latinoamérica es por parte de Copa Airlines y a 20 días de declararse la huelga aún no presentan la cláusula compañeros tripulantes recuerden que esta lucha no es de uno esta lucha es de todos ¡Uh, uh, unidad! ¡Uh, uh, unidad! ¡Uh, uh, unidad! Frenadeso Noticias